En la tierra del solitario del señor José Pausino Sánchez Gavion, la congada de nuestras señoras, en la tierra de las almas, en los tribunales, 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 Ho, ho, ho! Tu mismo uno, un hit! ¡Daligo uno, un hit! ¡H contenido uno, un hit! Saludos a los equipos, a todos los presentes, a los pasos folclóricos, a los cristales señores, a los pasos que también están presentes, a los pasos, a los pasos, a los pasos, a los pasos de facebook y a los pasos vacinados. ¡Fuerra que no te estén los para los autos! ¡Fuerra que no debaans de uno! ¡Fuerra que no hagan la humildad, de los pasos, que no espera preguntarles! ¡Suscríbete al canal! 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 Salud ¡Gracias! ¡En el segundo punto! ¡Segundo capitales! ¡Primero capital, Churros Mírez! ¡Segundo capital, Churros! ¡Fuerza contra Lanza! ¡Fuerza contra Lanza! ¡Fuerza contra Lanza! ¡Fuerza contra León! ¡Fuerza contra Lanza! ¿Qué pasa con sente costas? ¡Suscríbete al canal!